Boleros que laboran en el Zócalo de la capital oaxaqueña denunciaron que a pesar de la minoría de maestros de la sección 22 que aún se encuentran plantados en el Zócalo, sus ventas siguen en decremento. El problema del magisterio no solamente afectó a la educación, a la niñez, sino a toda la sociedad en general. Sociedad general porque hubo bloqueos de carretera, hubo escasez de alimentos, escasez de trabajo, se cerraron varias tiendas, Bancomer que saca la vuelta lo cerraron y nosotros que estamos situados en estos lugares, cuando llegábamos a trabajar ya estaban ocupados de casas de campaña. Hace como un mes más o menos salió un desplegado en el periódico donde decía que el director me parece de Cedesol iba a aportar un apoyo al municipio para que todos los trabajadores que están alrededor del Zócalo, principalmente también como sea meseros y hasta los boleros mencionan en el periódico que iba a dar un apoyo, en los cuales hasta ahorita estamos en espera de ese apoyo y nunca ha llegado ese apoyo. Si en cambio se dice que ese apoyo ya lo envió, fueron, no recuerdo bien, si fueron cuatro millones y tantos pesos, dieron al municipio para poder repartirlos a los que en verdad sufrieron en este momento, y hasta el momento no se ha recibido nada. Martín Chávez Francisco, trabajador de este oficio, explicó que a raíz de los problemas magisteriales, la gente evita visitar el centro histórico por temor a vivir alguna agresión por parte de estos grupos radicales. Asimismo, Chávez Francisco manifestó que hace unos días se enteró en los desplegados de algunos medios de comunicación que el gobierno federal, a través del municipio de Oaxaca de Juárez, les iba a destinar un recurso económico de aproximadamente cuatro millones de pesos a los comerciantes afectados por estos problemas magisteriales. Entonces yo lo que quiero decirle a las personas que competen, a los adiós que competen, que tomen cárcel en el asunto. Usted como puede ver a la parte de atrás todavía hay lonas, hay lonas todavía en la cual nos impide, mucha gente no quiere bajar al centro porque todavía tiene temor de que algo puede suceder. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Deimo Sánchez.